Xbox vendiéndonos el 4K, los teraflops, la hiperresolución, el HDR, el Ray Tracing, Sony vendiéndonos, la velocidad, la rapidez, las no pantallas de carga. Nintendo mientras tanto, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, funciona a 720p en televisión y a 540p en portátil. En portátil ni tan siquiera llega a alta definición. Fijaos la diferencia tan abismal que hay. Tenemos compañías a día de hoy vendiéndote el 8K y los 120 FPS, y mientras tanto Nintendo sacando juegos que no llegan ni a HD. Es que es completamente ridículo el mundo en el que estamos viviendo de videojuegos a día de hoy. La adaptación del juego de Wii, que no es muy nuevo, es que es una adaptación del juego de Wii. Para Nintendo Switch funciona a 30 fotogramas por segundo estables, con una resolución que oscila entre los 504p y los 720p en modo televisión. El modo portátil, el máximo, serán 540p. El máximo, y ojo, en modo televisión alcanzará los 720p, aunque se trata de resolución dinámica. O sea que en el modo televisión va a estar fluctuando entre 720p, que será lo máximo, y menor resolución. O sea, en modo televisión va a tener resolución dinámica, que le cueste llegar a 720p. Y en modo portátil, lo máximo, van a ser 540p, que a lo mejor hay en puntos que el juego se va a ver a 300p de resolución. En modo portátil funciona entre 378p y 540p. Que estamos en una época en la que se está vendiendo el 8K y los 120 FPS como reclamo para hacerte con una consola. El Ray Tracing, el HDR. Además, las escenas cinematográficas tienen sus propias configuraciones gráficas, añadiendo blur, colores monocromo, efectos de luz y otras técnicas visuales. El juego funciona a 30 FPS relativamente estables. ¿Qué cojones significa relativamente estable? ¿O es estable o no es estable? ¿Relativamente estable? Hombre, a 378p, si no funciona relativamente estable, pues bueno, pues ya sería. Xenoblade Chronicles 3D, para el Nintendo 3DS, ¿vale? Xenoblade Chronicles 3D. Este juego tiene una resolución que dudo mucho que llegue a los 100p. Hay momentos que se ve como el culo, no se distingue absolutamente nada en este juego. Tiene una resolución bastante más pobre que la versión original de Wii. Aún así, con todos los problemas que tiene en esta consola, porque el juego es una brutalidad, es gigantesco. Aún así se disfruta una barbaridad, porque el juego es un juego de 10. Este juego es la releche del Xenoblade Chronicles. Aún así, a pesar de la cutre versión que hicieron en la 3DS, se disfrutaba muchísimo. Ahora bien, estamos hablando de una versión para una portátil de anterior generación. Para una portátil que ¿cuántos años tiene la 3DS, tío? No estamos hablando de una versión remasterizada. Esto es un port, esto es un cutre port, entre comillas, que lanzaron para la 3DS. Con lo cual tenía muchos problemas, muchísimos problemas. Y lo ponéis por aquí. Y esta es la versión solo de la New 3DS. Porque la 3DS normal no puede con este juego, no podía correrlo. Con lo cual, esta es una versión exclusiva que lanzaron para la New 3DS. Ya que la normal, la 3DS normal, no podía correr este juego. Con lo cual, esta versión no funciona en una 3DS normal. Ahora bien, que se vaya a lanzar una Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que es una especie de remasterización. Ojo. Y te funciona en el modo portátil la 370p. Me parece una ida de olla. Ya no te digo que lo lleves a 2K, a 4K, ni a 1080. ¿Qué menos que a HD? Es que estamos hablando que incluso en el modo sobremesa, el juego no llega a estar ni en alta definición. Porque es una resolución dinámica que va fluctuando. Y lo máximo que te alcanza son 720p. Que tampoco es que sea muy importante lo de la resolución y demás. Pero un mínimo sí que es necesario. Más aún, si estás haciendo una remasterización de un juego y lo estás volviendo a cobrar a precio completo. Que ahí es donde reside la cosa. No es una versión que regalen. No es una versión que salga a 10 pavos. No. Es una versión que te van a volver a cobrar a 40, 50, 60 a lo que cueste. Ahí es donde reside el problema. Hay que exigir un poquito de calidad. ¿Vale? Porque luego no vale lo de... No, pero es que el juego se ve genial. Si el juego es brutal. Xenoblade Chronicles 1 es uno de los mejores JRPGs que hemos tenido en los últimos 20 años. Si en eso estamos todos de acuerdo. El juego base es brutal, es brillante. Pero increíble. Ahora viene una cosa y no quita la otra. Si te están haciendo una remasterización de un juego y te sacan este pedazo de mierda. Pues hay que quejarse. Y no se puede decir, no, es que la resolución da igual, es que no importa, es que tal, es que cual. Te lo están cobrando a precio completo. Y te lo están justificando como una remasterización. No como un relanzamiento ni un port. Como una remasterización. Se tiene que exigir un mínimo. Y eso lo consideramos un sentido. Y como os digo, no estamos hablando de 2K, ni 1080, ni nada. Estamos pidiendo que tan siquiera vaya HD. Que no te dejes los ojos viéndolo. Un mínimo. Un mínimo. Una versión que vaya a 370p en 2020. Es de coña. Pues hombre, es cuanto menos criticable. Sinceramente. Y como os digo, el juegazo es un juegazo de 10. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. CD Projekt celebra 50 millones de juegos de The Witcher 3 vendidos. Y un gran arranque para el 2020. El estudio polaco anuncia sorprendentes ganancias mientras se prepara para lanzar Cyberpunk 2077. 50 millones de juegos ha vendido la saga The Witcher. Tres títulos The Witcher 1, 2 y 3. 50 millones de juegos. CD Projekt ha generado unos 48 millones de dólares en ventas durante los tres primeros meses de 2020. En términos de beneficios netos, el grupo financiero ha quintuplicado sus números. The Witcher 3 es el principal contribuyente de la saga, sin duda alguna. Merecidas todas y cada una de ellas. También hay que decirlo. Cyberpunk 2077 se encuentra ya en su etapa final de desarrollo, según CD Projekt Red. El estudio polaco lo califica como su videojuego más extenso hasta la fecha. CD Projekt está llevando a cabo la etapa final de desarrollo de su RPG más extenso hasta la fecha. El juego presenta un mundo abierto, vibrante y altamente tecnológico, donde los jugadores asumen el papel de V, un Cyberpunk que se acaba de mudar a la metrópolis más peligrosa del futuro, Night City. La jugabilidad de Cyberpunk sigue las reglas del sistema de Cyberpunk 2020, el juego de mesa. CD Projekt está poniendo unos cuantos anuncios bastante crípticos para el mes que viene, pero están como dando a entender que no haría falta esperar a septiembre para jugarlo. Si le echáis un vistacito a los comentarios que están poniendo los community managers y demás de CD Projekt a través de sus redes sociales, dan a entender algo por el estilo. Es que le han puesto hace un par de días un comentario de una persona, venga ya falta poco hasta septiembre con el contador de tiempo, y le ha contestado el propio Twitter de CD Projekt, a lo mejor no hace falta esperar tanto. Bueno, cada uno que le dé vueltas a la cabeza y que llegue a la propia conclusión que pueda llegar. 11 días, que bueno, 12 días escasos quedan para tener esta presentación. Y ya sabéis que del 9 al 14 tenemos este evento en Steam en el que van a salir muchas demos de juegos futuros para poder probar. Esta es la última actualización que han hecho esta misma mañana de Factorio, en la cual dan a conocer a la gente que su juego se adelanta 5 semanas. Factorio se adelanta 5 semanas. En vez de retrasarse, se va a adelantar 5 semanas. ¿Por qué se adelanta 5 semanas su lanzamiento? Pues nos lo explican. La razón principal para el cambio de la fecha de lanzamiento es el lanzamiento de Cyberpunk 2077. En enero de este año CD Projekt anunció el retraso de Cyberpunk para el 17 de septiembre. Una semana, ojo, una semana antes del lanzamiento de Factorio. Así que nosotros pensamos que un lanzamiento tan monumental como este iba a tener efecto negativo en nuestro título. Por lo tanto, pues, porque la gente va a estar jugando a Cyberpunk y se van a olvidar del resto de juegos. Así que han pensado que es mejor adelantar el lanzamiento para no coincidir con Cyberpunk 2077. Este es el anuncio oficial. Este es el anuncio oficial del agente de Factorio, tío. Bueno, que en este caso se adelanta 5 semanas el juego básicamente para no coincidir con Cyberpunk. Este es el comunicado oficial. Es la primera vez que una compañía sale a decirte que o se retrasa o se adelanta, como en este caso, que no se suele ver, ¿no? Que se adelante un juego. Es la primera vez que una compañía sale de forma oficial a decirte esto. Que el cambio de la fecha en su juego es debido a otro lanzamiento de otra compañía. Que es tan importante que si se lanzase la misma semana que su juego, pues ellos iban a ver muy perjudicados. Es la primera vez que tenemos una confirmación oficial, una declaración de este estilo por parte de la compañía. Realismo en estado puro. Y diciéndole a la gente lo que hay de verdad. Sin mentiras, sin esquivas, nada, tío. Siendo muy, muy sinceros. Que esto yo creo que lo agradece la gente, la verdad. ¡Gracias!